Pa' que te decidas si quieres conmigo o me quieres pa' luego No mames las palestras y no me gustas Por eso la verdad mejor ni contesto ni te explico El visto no indesivo el juego, ¿eh? Pa' que te sentas, güey No volvamos con mis sueños y los ritmos de malacopredos Con cuatro cervezos y me da vergüenza Pero pues te quiero ¡Yeah! ¿Por qué te sentas, güey? ¡Wow! No me marques, no me marques, no me marques No me marques, no me marques, no me marques, no por favor No me calles, no me gustas Ya no te quiero, no, ya no me gustas, no No me marques, no me marques, no me marques, no me marques, no por favor No me marques, no me marques, no me marques, no me gustas ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! ¿Cómo van a hablar a los de allá atrás? ¡Que les dé muy buen gusto! ¡Bienvenido! ¡Les voy a presumir que tengo el baterista más picoso de México! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!